Sobres van a dar, vamos a ver que arma agarramos, espero nos salga un arma buena y nadie cayó cerca de nosotros así que estoy más que seguro pues vamos a usar la máquina, vamos a ver que nos podemos crear vamos a crearnos un silenciador, estaría bien sé que ningún arma que tengo lo puedo usar pero sé que me puede servir para algo en el futuro uy que buena suerte, una R99, esta es la chida uy mira que me vine a encontrar por acá, yo conozco a esa nena vamos a agarrarla vamos a acaparar toda la munición que se pueda hay que llevar munición muchísima para los enemigos aunque sabes que, mejor voy a llevar automática porque no sé, siento que se me da un poquito más de precisión vamos a tirar una termita, a ver si nos escapan si, si se van a pelar, las tiro bien mal ya se peló wey, a ver si lo alcanzo vamos a recargar el escudo aunque no me bajó mucha vida pero es necesario siente el poder de caustic bro que pedo wey, donde se fue se peló wey, yo tirándole aquí el finisher así los quería agarrar, puercos tómanla wey, no se escapan, ahí se agarra doble baja wey, vámonos a huevo wey, triple baja ese wey se le fue el arma o que pedo wey no mames cargador legendario wey, estoy bendecido a huevo wey a huevo wey tiene chance camaradas ahorita voy, ahorita voy déjeme que me cure ahora sí wey y si se peló wey, pensé que no se iba a pelar wey entrale bro, entrale y yo te defiendo wey un enemigo no, ni pienses entrar wey traigo aquí una seguridad estás con el mismísimo caustic camper 2.0 y tampoco ahí wey entrale wey, entrale entrale wey, a ver si si muy salsa wey, ahí te vas a asfixiar a huevo wey, mi camarada ya se con la habilidad hay que poner trampas, hay que poner todas las que se puedan wey para que no pasen ya cargó, ya cargó otra, vámonos no van a pasar wey no, ni intenten pasar wey entren, entren, entren chavo para que vean lo que le espera entren, nada más entren ah, ya pasó uno, ahorita la tiro wey ahorita la tiro bro, a ver si muy perro oh mames, entraron los dos wey, wey las balas cabrón hey, otra mina ahí para que se asfixie oh wey en chinga, en chinga para que se levante y a dar a la looteadita wey, de todos los vatos que nos echamos para que no pasen wey no mames, neta quien se pone a looter ahorita en estas alturas de la partida wey, no lo puedo creer wey planeta, esto está bien mal wey eh, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno camaradas y ya se peló wey ese vato venía como zombie wey, no mames caminando a perros, alguien sacó la habilidad y ya vienen para acá wey en corto, déjense venir para que sientan el poder de caustia a huevo wey, toma la cabrón tú revive bro, yo te cubro a huevo, yo sabía que la iba a enfriar en corto la neta estoy muy perro wey esta casa todos quieren entrar wey estoy haciendo un desmadre con mis minas de gas esa cosa no mames wey wey, ahí viene uno wey y por si quiere entrar ya se la sabe y otra pa' la madre estoy tumbando raza en corto wey y con mina, vámonos hey, levántense, levántense camaradas pónganse truchas, pónganse truchas ahí le va un regalito wey no mames wey estoy bien cabrón wey la campeada está sabrosa no mames caustic debería de ser ilegal la neta wey, me la rifé machín